Según informó la Procuraduría General de la Nación, Valledupar y otros siete municipios del Departamento del Cesar hacen parte del listado de las 273 poblaciones que no han regulado el uso de la propaganda electoral. Desde la Procuraduría General de la Nación emitimos la segunda alarma electoral en la que advertimos que en 273 municipios de 20 departamentos no se ha expedido el acto administrativo que regula la propaganda electoral y la sectorización para su fijación. En este trabajo preventivo, la Unidad de Vigilancia Electoral de la Procuraduría estableció lo siguiente, que en 39 municipios de Antioquia, 29 de Santander, 26 de Cundinamarca y 25 de Boyacá, entre otros, las administraciones municipales están incumpliendo con su deber de regular la forma, características y lugares y condiciones de publicidad y propaganda exterior visual. Hago un llamado urgente a los alcaldes y a las alcaldesas como primeras autoridades de los municipios a restablecer el espacio público y a aplicar las medidas y las sanciones correspondientes. Es importante recordar que de acuerdo con la Ley 140 de 1994, está prohibido fijar este tipo de contenido en lugares como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, como puentes, torres eléctricas y cualquier otra infraestructura del Estado. Los procuradores regionales y provinciales tienen instrucciones expresas de realizar una estricta vigilancia a las funciones otorgadas a los mandatarios territoriales en esta materia a fin de garantizar el acceso equitativo de las agrupaciones políticas a la propaganda electoral y velar por el respeto del espacio público. Estamos haciendo los procesos como el debido proceso que todos necesitan. Estamos en un Estado Social de Derecho, se hicieron las notificaciones, se hicieron las comunicaciones, se están haciendo las audiencias y vendrán las sanciones. Esperamos que el lunes ya vengan las sanciones para los partidos para haber incumplido las normas y las prohibiciones que están ahí en el decreto, como colocar vallas en la Boulevard de los Juglares o en los otros sitios prohibidos. Pero además, si ellos no lo hacen de manera voluntaria, pues el lunes estaremos desmontando, también lunes y martes, desmontando estas vallas con cargo económico a los mismos partidos y a los candidatos. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradúe, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, y ese cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, por eso no me querías hackear. ¡Anda! ¡Ahí te viste! ¡Arro!